No, estamos de estreno Y si, viste como estaba el otro Un día me perdía agua, otro día me perdía aceite Me cansé y lo cambié Eh, bueno, vos lo usabas mucho Eh, lo usabas, si, para venir al trabajo, alguna que otra escapadita, fin de semana Che, este es el nuevo, ¿no es vos? Si, te cambiaron la manijita, ¿sí? Mirá ¿Qué te parece el color? Me gusta ¿Te gusta? Si Había blanco, me parecía muy sucio Es sucio el blanco Este es un sueño Si algún día lo necesitás, te lo presto Es que me metés como en un compromiso Nos conocemos de toda la vida, ¿qué compromiso? Bueno, no dejáme que lo piense Dale, vamos, vamos que esto sale plata, tenemos que laburar Dale, dale Dale, estás enamorado Qué lindo que es, ¿eh? Esperá ¿Lo dejé cerrado? Sí, lo dejé cerrado